Es una bala romántica de un trovador tamaulipeco Él es lascano malo Y no es que sea muy malo, es que así sea pedido Y es el rey del universo Porque solo porque me hacías muy feliz Y quería que aprendiera Con tu adiós que existen reglas Y que uno no viene al mundo a sufrir Cuando Dios no diría lo que Él quisiera Y dejó que esto llegara a sufrir Cuando me vio tan seguro Que tu amor lleno de orgullo Decidió que no eras nuevo para vivir Porque a tu lado era el campo Y señor del mundo entero Que volaba por los cielos Como el rey del universo Porque a tu lado me sentía Como el que todo lo podía Porque cuando tenía tu amor Yo me sentía igual que el Dios Por eso el Señor me castigó Y tanto lo peor en tu amor Que Dios no quiso que tú me hicieras Y sabe por qué hace las cosas así Yo me sentía igual que mi soberbia Que era más que tu presencia Y fue entonces que te preparó de mí Porque a tu lado era el amor Y señor del mundo entero Que volaba por los cielos Como el rey del universo Y a tu lado era el amor Y a tu lado me sentía Y a tu lado me sentía Como el que todo lo podía Porque cuando tenía tu amor Yo me sentía igual que el Dios Y a tu lado era el amor Y a tu lado me sentía igual que el Dios Y a tu lado me sentía igual que el Dios Y a tu lado me sentía igual que el Dios Y a tu lado me sentía igual que el Dios Y a tu lado me sentía igual que el Dios Y a tu lado me sentía igual que el Dios Y a tu lado me sentía igual que el Dios Y a tu lado me sentía igual que el Dios Y a tu lado me sentía igual que el Dios Y a tu lado me sentía igual que el Dios Y a tu lado me sentía igual que el Dios Y a tu lado me sentía igual que el Dios Y a tu lado me sentía igual que el Dios Y a tu lado me sentía igual que el Dios Gracias, gracias a ustedes muy amables